Entre los invitados que hemos tenido en estos años en Noche Gigante, nos ha parecido que hay algunos de ellos que se han destacado y han resultado incluso pintorescos para el público porque cuentan cosas que la mayoría de nosotros desconocemos. Yo quisiera presentarles a este invitado que vino yo creo hace su año atrás, un año y medio más o menos atrás. Ahora, él vino desde el sur, se llama Alberto Soto Vidal y nosotros lo conocimos aquí como Sotito. Un aplauso para él. ¿Cómo está caballero? Asiento. Ahí sí. Es que la otra vez que usted estuvo aquí era todo distinto, porque no habían estos micrófonos ni esta escenografía, ¿se acuerda que era distinta la otra? Claro, claro, muy distinta esta hora. ¿Cómo lo hay ahora? Está bonito. Está bonito, ¿eh? Y en buenas condiciones. Claro. Se me olvidó el lugar de donde es usted. Guayepén. 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 ¿Dónde queda Guayepén? Al lado de la laguna Yeuyeo. ¿De Yeuyeo? Sí, señor. ¿Por dónde queda eso, caballero? Yéndose de Cañete, llega la laguna de Yeuyeo, Guayepén. Ya. Hay que andar por lancha hacia allá. ¿Por lancha? ¿Cuánto se demora en llegar a Guayepén? Hora y media, más o menos. Hora y media. ¿Pero usted ahora está en Santiago? Sí, por el momento, de casualidad. ¿Por qué casualidad? Porque me tocó enfermarme un poco, por allá en el campo, y no podía reaccionar. Y como tenemos hijos aquí en Santiago, entonces me fue a buscar uno ya. Ya, ¿para que se mejorara aquí? Sí. ¿Y se ha mejorado aquí o no? Algo, no gran cosa. ¿No era cosa? No. ¿Y de qué se enfermó, jefe? De haber tomado un traguito de chicha por ahí. ¿Ah, sí? Sí. Que la chicha estaba, según dicen, después otros comentaban de ver que a mí me había hecho mal. Ya. Entonces yo, qué diante. Tomé, pero sin saberse que estaba arreglado, porque siempre se toma chicha, ¿eh? Ya. Toda la vida. Pero a mí me hizo mal. Le hizo mal, ¿ah? Claro. Y de ahí va eso, un cabro que tengo allá, un niño mío. Entonces él dijo, papá, yo voy a Purena, donde un médico bueno que hay. Ya. Quizás usted lo ha traído aquí también, un tal pavés. ¿Pavés? Sí. No me acuerdo de Pavés. ¿No será Marcial Pavés, no? No tengo idea de cómo se llama el cabro. ¿Usted se acuerda cuando estuvo aquí, no? Ah, claro. ¿Le han hablado de este programa? No. ¿Usted allá en...? Allá no. ¿Allá no tiene idea de nadie que estuvo en la televisión? ¿O sabía la gente? Sí, 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 sabe la gente que estuve aquí. ¿Cómo sabe la gente? Por comentarios nomás. Ya. Y otros me han visto en Concepción, por ahí. Ya. Me han visto tal como ahora mismo, yo estaba arriba ahí, me vi pasar solo, ¿ah? ¿Cómo? ¿Cómo se vio pasar? En la tele. ¿Ah, sí? Claro. ¿Usted se acuerda cuando, por ejemplo, hablamos de su familia? Sí. ¿Cuántos hijos tiene usted? Siete hijos en la mujer propia. Y ya. ¡Ahí, por Dios, que no! Vea. ¿Siete hijos en la mujer propia? Sí, señor. ¿Y...? Y por fuera alcanzo a 21, pero yo ni los conozco. ¿Ah? Yo ni los conozco a todos. ¿No los conoce a todos? No, no. ¿Y cómo ha dejado tantas semillas en tanta parte? Porque he sido andariego, he estado en una parte un tiempo, y por ahí, ya, he tenido mi entretención, después me he cambiado a otro, y así me he cambiado. Cuando era joven yo, ¿ah? Ya. ¿Ahora? Ahora estoy mansito. ¡Oh, Dios, las cosas curiosas! Pues, ¿qué son las cosas curiosas? ¿No, Juan? ¿Qué cosas curiosas? ¿Cómo se saben las cosas? ¿Ah? ¿Cómo se saben las cosas? Todo el mundo. Sí. Se publica esto. ¿Y si, ya? ¿21 hijos? Sí, señor. ¿No se le llevó ninguno bajo el tintero, eh? Sí, tenía que haberse quedado, pero ¿qué es? Ya no me he comido nada. ¡Ay, María! ¿Y ahora que está enfermo, está más mansito todavía? Más manso, ahora estamos como... ¿Pero usted cree que le hicieron mal con la chicha o no? No, es que he calculado yo de que la chicha me hizo mal de chiripa a mí nomás. ¿De chiripa a mí nomás? Claro, porque no es como hacer mal que lo inician a alguien, ya uno nomás, pues no. Ya. ¿Porque usted cuánto era capaz de tomar de chicha antes sin que le hiciera mal? Pues, yo me tomo, no solo de un viaje, ¿no? De a poco en poco me puedo tomar una pipa. ¿Una pipa? Claro, pero de poco en poco. ¿Pero de cuánto, de poco en poco, un día? No, es... hay que estar unos seis, siete días. Bueno, ¿y tienen fiestas ustedes que están seis, siete días tomando? Claro, pues. Cuando hay... y uno mismo que la cosecha la hace... ¿Ya? ¿Por qué no puede tomarla? Pero usted, por ejemplo, en la fiesta más larga que ha estado, ¿cuántos días estaba enfiestado? Ahora no he estado enfiestado. No, pero cuando joven. Cuando joven yo me entretenía una semana en veces, por ahí. ¿Una semana? Una semana. ¿Todos los días? Claro, pues. ¿Tomando todo el día? Sí. No, no, no. ¿No cómo? Porque uno se entretenía con las damas por ahí y le daba a otro, porque tenía que tomar a otro ahí entonces, por ahí, entretenía uno. ¿Cuánto duró un casamiento? Tres días. ¿Tres días? Claro. ¿Tres días? Sí. ¿Y cómo empieza el casamiento? ¿Ustedes en la mañana, por ejemplo, a las nueve, empezaban ya con el casamiento? En cuanto llegan del civil allá, llega a las ocho, a la noche, a las nueve, y se sigue el chapoteo hasta terminarlo. Ya. Y está dos, tres días, pegar y pegar. Claro, en un campo es muy celebrado. ¿Y allá cómo celebran el dieciocho? Cuando hay plata, cuando hay fondas, por allá no se hacen, ¿eh? No. No, allá se hacen fiestecitas, así nomás por andar, celebrando el dieciocho, con cualquier parte, que haya chichas y haya platitas. Ya. Y hay también damas para poner el pañalito. Ya. Claro. ¿Y usted vio cómo bailaba aquí la señora La Cueca? Sí. ¿Así la baila usted o diferente? Diferente, porque para allá la dama, en primer lugar, es muy raro de verla que le haga igual al hombre. Ya. Muy raro. ¿No es cierto? Claro. Pero yo no le hago igual al hombre tampoco. Ah, no, pero siempre, siempre, siempre. ¿Cómo le hace la dama ya? La dama ya baila paseadito nada más, paseado, paseado nada más. Ya. A ver, baila usted con la dama aquí, a ver cómo atrajo su pañuelito por ahí. Sí, tengo, pero es que quizás no me la puedo. ¿Cómo, pero un poquitito, despacito, vos? Ah, bueno, ya. Ya, a ver, tienes un poquitito. Ya. ¿Pero ahí? ¿Listo? ¿Aquí? Ahí mismo, pues. O allá abajo si quiere. Se tira allá abajo, se tira abajo. Aplausos. 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 Despegaron sus puñetes al Guadalupe López Despegaron sus puñetes al Guadalupe López Por darse la venganza como Padre Lola Lo dejaron pa' la historia al Guadalupe López En el rodeo de los Andes con Ángel López Monco que me venía, con ese día el Guadalupe López Me le abro con ese día La paré antes para que no se cansara, pues. Claro. ¿Se cansó mucho? No. No. ¿Se bailaba mucho, Pide Cueco, usted me imagina? Antes, sí, pues. Cuénteme, y por allá, ¿se baila también cumbia, como hablábamos aquí en Orteña, o se baila más que nada cueca? Cueca nada más y balses para allá. ¿Balse? Balses, claro. Ya. Antiguamente se bailaba mucho. ¿Corrió no se bailan? Sí, también, pero ya se dejó eso. ¿Se dejó el correo? Para allá, sí, sí se toca eso. Pero no tanto. Ya. ¿Y usted cómo se halla aquí viviendo en Santiago? Ya lo viene ahora porque ya estamos viejos. ¿Ya? Y me lo viene. ¿Pero tiene deseo de volver o se quiere quedar aquí ya? No sabría decirle porque sí, estamos con problemas de volver para atrás. Ya. Ya quedamos los dos con la hembra nomás, ya estamos viejos, ella también está viejita. ¿La señora? Sí. ¿Cuántos años casado llegó? ¿Nunca me habló de la señora? 35, 37 años que somos casados. ¿Y ella quedó allá? Aquí está, aquí, aquí, donde los hijos. Allá. ¿En qué viajó esta vez Sotito Santiago? ¿Cómo? ¿En qué viajó? ¿En qué medio de locomoción viajó? En un bus, en un bus para acá. ¿Más tranquilo que en avión o no? Más tranquilo, lógico para uno, en el avión va... Sí. ¿Pero por qué no le gustó a usted el avión en el viaje? Bueno, muy rápido, pero no, es que en avión peligra mucho la vida. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Sí, que peligra más en los buses, ¿no? Se echó en la máquina a tierra, vamos, ciento, ciento, vamos cayendo abajo, mueren todos. Ya está. ¿Y en el bus? Y en el bus no, porque sería más suave el perrazo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Muere buena gente? Claro. Ya. O sea, usted cuando venía en el avión venía nervioso. Claro, pues, y no había nada que hacer, me decía yo, se estaba parado, manda abajo, y como traía la ocasión de mirar en mi ventana, yo, ¡ay! Y dice, yo, se oscureció para abajo y para arriba, cielo para abajo y cielo para arriba. Ya. Ay, no, no, sí, sí, daba cuidado. Daba cuidado, ¿eh? Claro. ¿Y en el bus no? En el bus no, en el bus que no. ¿Pero en el avión le sirven traguitos, sándwiches, en el bus también o no? Claro, sí, sí los atendieron bien. Pero lo que sí que yo traía algo a temor, no quise, nomás que trago no tomé nada. Ya. Ninguna cosa, una taza de té, un café, eso me serví. Ya. Y ahora aquí en Santiago hay algunas cosas que no le gustan, porque ya está viviendo aquí. ¿Qué cosas no le gustan de Santiago? ¿Qué cosas le molestan, por ejemplo? El agua, sobre todo, lo encuentro mala. ¿El agua? Sí, señor. ¿Qué le halla de mala el agua? No sé qué, qué, porque no la puedo tomar como la agua de allá. Muy sana las corrientes, las vertientes de allá son muy sanas. Ya. Y aquí el agua, ¿qué gusto a qué le halla? Bueno, el cloro tiene que ser, pues, ¿eh? Ya. Ya. ¿Le cuesta mal el agua? Mala. ¿Qué otra cosa no le gusta? Las comidas, la carne, sobre todo, también, por lo consiguiente. ¿Qué le más le gusta? No tiene gusto palo podrido, nomás. Palo duro. Ya. ¿Y la leche, cómo anda? La leche está buena. La leche está buena. Está buena. ¿Y el queso? Así, así nomás, el queso. Así, así nomás. ¿Qué otra cosa no le gusta de la ciudad, por ejemplo? No, eso nomás. ¿Cómo se halla con todo este bullicio, tanto auto, micro? Ah, y eso, para qué hablamos, porque no se puede ni dormir, pues. Pero se acocerce y mata a la persona. ¿Ah, sí? ¿A usted la noche le molesta? Claro, con el bullicio, pues. Porque hay aquí lo que escucha usted cuando duerme en el campo. Nada, la digo los perros y los cantan los gallos, nada más, eso escucho. Ya. ¿Y aquí? Aquí, ay, no se puede dormir, puede que se acuesta a las nueve, ocho, por ahí. Sí, parece que están iguales las ocho, pues, ¿ah? Ya. ¿No, Sotito, usted andaba en el metro? No. ¿Por qué no ha ido? Porque no tengo la oportunidad de conocer eso. Ya. Alguna vez podemos conocerlo. Claro. Usted es bueno con los chistes, porque me acuerdo que esa vez nos contó un chiste, ¿se acuerda? Así, así nomás, no es bueno. ¿Se acuerda? Mira, ahí tengo el chiste que nos contó esa vez. Una ocasión había un caballero que tenía un viejito ya, pero rico, no pobre, pero de estos pobres cicateros sería, ¿no? Ya. Y entonces tenía una señorita única que tenía. Entonces llega un joven, tenía sus 25 años, y una tarde llega un buen joven, tal vez con ideas de, a ver si la podía enamorar fría. Ya. Llega y le dice al caballero, a ver si le puede dar alojamiento. Bien, le dijo él, pero qué corriente sigue usted, hombre, le dijo. El veteranito. Soy radical, señor, le dijo. Ya. Se alojó. Cuando se fueron a acostar después, porque ya mucho rato, ya por la medianoche sería, se van a acostar. No tenemos más que dos camas, le dijo el viejito. Usted duerme con la chiquilla ahí, y yo duermo aquí con mi mujer, aquí. Ya. El hombre se desnudó, bien desnudo, y se acuesta a brazos cruzados de espaldita, así. Después a dormir. La chiquilla se acostó al rincón y le plantó el sobrillo a la lámpara, y se acostó. Ella, muchachos, decía nada, nada, durmiendo. Antes que aclarara, ella enojada, se levanta, ya le dijo, tú te levantas también y vas a tirar los terneros, le dijo, vamos a sacar la leche. Ya, se levanta, y van a sacar la leche, señor. Andaba una vaca amalotada con el toro, y esa la dejó para el último. Y sacó a todas las demás. Entonces, vas a manejar la vaca esa. En esto va el toro. Ella, estaba ya amamantado el ternero sacándole la leche, y cuando va el toro, eh, eh. Nada, nada. Ella no subió nada al toro. Entonces, a otro viaje, ella así a su ladito. A otro viaje, la misma cosa, va el toro. Eh, eh, hombre. Nada. Toma un palo que había, y vos también sos radical. Al toro, mierda lo dijo. Ojo, 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 ojo. Cuente una cosa, Sotito. ¿Usted es conocido allá por contar chistes y cosas así? Ah, lógico. ¿Sí? Me aparta la rebenquia, pues, acá. ¿Ah, sí? Uy, se calla. Ya. Por eso, porque soy malo, yo creo que han hecho este esfuerzo de estar por aquí y yo, andar por aquí. Ya, porque es malo usted. Por malo que soy, señor. ¿Por eso está enfermo? Sí, también por eso. Bueno, Sotito, yo sé que usted, no por decirlo en el programa, sino por agradecerle al doctor Casaneira que ha estado en nuestro espacio. Yo sé que usted tiene que tener una atención más o menos larga. Y entonces el médico que es de la Universidad Católica me dijo que fueran al policlínico, que creo que está en el paradero 6,5 de la Gran Avenida, una cosa así. Sí. Para que le hagan toda la atención y usted se da cero kilómetros otra vez a su casa. Muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias. Ahí queda bien, porque usted ha bajado harto de peso. Ay, cómo no estaré que... Ya ve, pues. ¿Cuántos kilos habrá bajado? Unos 20, ¿no? Más tal vez. No sé cuánto pesaré ahora, porque pesaba 88, no sé nada mucho. Ya. Está como, porque la camisa le queda, no hay que... No, sí, ahora estoy, mire, pues, guay, los bracitos, ya parezco perra paría. Está mal ahí usted, ¿eh? Está mal. ¿Y se siente mal? Claro, no me siento bien todavía. Claro, no me siento bien todavía. Pero le quedó la nariz colorada igual nomás, ¿eh? Tal vez, pues. Pero ya hay... Pero se pega sus pencazos de cuando? No, ahora no. No, nada, nada. Nada, ahora no. ¿Cuánto tiempo que no? Llevo casi más de dos meses que no tomo ni un pencazo. ¿Y lo echa de menos, no? Va, claro, que uno cuando está acostumbrado a tomarse su trago, su pencazo, cada vez que come algo. Ya. Pero ahora, ¿para qué me voy a acordar? Pues, mire, ando digitando casi. Ya. Bueno, ahí le vamos a solucionar parte del problema. Claro.